Un curso de milagros ofrece un camino para algunos, de acuerdo al texto de un curso de milagros, para reencontrarse o encontrarse con ese maestro interno. Pero, ¿qué es un curso de milagros? Y otra vez vamos a estar hablando un poco sobre esto, porque vamos aquí a decir lo que no es un curso de milagros, partiendo obviamente de lo que pudiéramos llamar en el mundo de la forma su significado o cuál es el propósito del mismo y respondiendo obviamente a las preguntas que nos han hecho llegar. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y hoy estoy en la gratísima compañía de dos maestros espectaculares. Una está desde España, desde Ibiza. Hola, maestra Carolina Corada, con más de 20, 30 años en la extensión y el estudio, la práctica de la filosofía de un curso de milagros. Y el maestro Henry Hernández, que nos acompaña desde Argentina, también, bueno, más de 20 años con la práctica y extensión amorosa del curso. Hola, maestros. Gusto en saludarlos. Bendiciones. Hola, Katy. Hola, Carito. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, hermanos. Gracias por habernos reunido, Katy. Qué ricos. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, si tuviéramos que dar una introducción acerca de lo que no es un curso de milagros para luego pasar a las preguntas que nos han hecho llegar, ¿qué responderían, maestros? Porque hay como mucha confusión, sobre todo para aquel que aún no lo conoce o que medio ha escuchado hablar y entonces quizás lo compara con algunas otras cosas. Y también nos pasó, a muchos de nosotros nos pasó lo mismo. ¿Sabes qué? Cuando tú, Katy, me planteabas eso, yo decía, bueno, primero es, maestro Jesús, ¿qué quieres que diga aquí? Y algo que yo entendí y aprendí con el camino del curso es justamente a salirme de lo que no era el curso de milagros. Porque yo, al igual que muchos, empecé practicando lo que no era el curso de milagros. ¿A dónde quiero ir? Estamos hablando del año 98, voy caminando en Puerto Ordaz por un centro comercial de allá de la ciudad. Yo vivía en ese momento en Puerto Ordaz, Venezuela, en el macro centro y paso frente a una armería que vendían armas. Al lado está una librería que se llama Nueva Era. Le paso por el frente y veo, ah, mira, que venden el curso de milagros aquí y demás. Qué bien. Y sigo, cuando voy a seguir caminando, oigo muy claramente en mi mente, aquí es. Y yo sabía que se refería entonces que ahí tenía que hacer algo. Entro, hola, mira, yo soy Henry Hernández, tal, 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 mira, me gustaría hablar del curso de milagros aquí. Entonces la chica que estaba allí me dice, ¿y para qué tú quieres dar ese curso aquí? Bueno, porque así se me indicó, pues. ¿Y quién te lo indicó? Y bueno, fue algo que oí dentro de mí. Para mí hablar de eso era extraño. Pero con todo y eso yo iba asustadísimo. Y ella me dice, bueno, está bien. ¿Qué hizo Henry entonces? Mi formación es en biología, estudié biología, formación científica. Entonces vamos a ver. La expiación como defensa. Capítulo 2, aparte 2. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales. Correctivos, sanadores y universales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo el mundo entendió? Obviamente estaba asustado. Y lo que hice fue practicar durante años, inicialmente, el discurso de milagros. El curso se puede convertir en un discurso para ti cuando te lo estás aprendiendo intelectualmente y lo repites como un loro. Y como no hemos practicado todavía suficiente, no ha llegado, estoy hablando por mí, no he practicado todavía lo suficiente, no ha llegado a tocar mi corazón. Ese impacto que viene que... Hay algo más que una simple lectura. Comprendí con el tiempo que el curso de milagros no es un ejercicio de memoria de saber qué es lo que dice ese libro. Caro me dice, Henry, yo no tengo tanta memoria como tú, me lo he dicho alguna vez, pero me sé el curso. Porque cuando empiezas a vibrar el curso, te empiezan a llegar las palabras que van a ir guiando tu pensamiento. Y aquí le abro el espacio, con esta introducción le abro el espacio a carito a que ella continúe. Gracias, hermano. Me encanta. Gracias. Pero voy a resaltar, dijiste, el curso de milagros no es un discurso. O sea, porque por eso es que yo quería que empezaras tú, porque me encantó cuando dijiste eso, ¿no? El curso de milagros tampoco es una religión. No es una religión y esto es básico para muchos de nosotros. Yo vengo de una formación espiritual, mi mamá era yoga, estudiaba meditación trascendental, control mental silva, por allá en los 70. Entonces, yo no era muy afín a la idea de una religión, de ir a la iglesia, no era lo mío. Lo mío era meditar, trascender, irme a lo infinitamente abstracto. A mí me criaron así, imagínate. Entonces, cuando yo entendí que el curso no era una religión, que no tenía sede física, por decirte, una catedral, un vaticano, que no había un gran papa, no había el gran maestro externo. Pero sí que se nos indicaba ir al maestro interno. Entonces, esto me enganchó. Hay personas que necesitan la religión, personas que entramos en un curso de milagros, aceptamos que no es una religión, tampoco es religioso, si bien es profundamente espiritual. Usamos palabras que para otras personas en religiones les resultan religiosas y para nosotros no. En un curso de milagros se reinterpretan. Y algo importante, el curso de milagros no es un compendio de terminologías. Es un compendio de invitaciones a que mires adentro. Maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar con las preguntas. Y si se quiere, justamente las primeras preguntas son un poco esto de que si es religión, si es una magia, si es una terapia, etcétera. Ustedes lo responderán. Y si les parece, alternamos un poco en el primero una pregunta para uno, la segunda pregunta para el otro. Quien, este, bueno. El Espíritu Santo se encargará. Amén. Tengo aquí a Ana de Panamá, dice, un curso de magia, una terapia para hacer milagros, curar, conseguir pareja, predecir el futuro. O es una secta o asociación religiosa. Fue lo que estaba comentando, Carlos. Bueno, siguiendo el orden que comenzamos. El curso habla de la magia y la define. Dice, magia es creer que existe algo fuera de tu mente. Y el curso aclara que la mente no es el cerebro. Que existe algo fuera de tu mente que tiene la capacidad de crear algo en tu vida por sobre el poder de tu propia mente. Para que entendamos que existe algo allá que va a mandar sobre mi propia decisión. El curso nos aclara muy bien y dice, todo lo que ocurre, todo lo que ves a tu alrededor, tú eres responsable de eso. La culpabilidad clama por castigo y la percepción va en busca de ese castigo para ti o para quienes te rodean. Y también nos dice que la percepción es un deseo colmado. Y digo esto porque en el construir el camino a través del curso, parte importante es examinarnos. Y examinar lo que ocurre alrededor. Eso podría de repente interpretarse como que se asocia con una terapia, que era lo segundo que mencionaba allí. Pero también hay una parte que está por allí en los capítulos primeros 10 que habla del sanador no sanado. Y ahí dice expresamente, el único terapeuta es el Espíritu Santo, porque es el único que es capaz de llegar al punto donde se originó el error y deshacerlo, como con un solvente de culpa. Pero no puede llegar allí sin tu contribución. Si tú mismo no le dices, Espíritu Santo, tómame de la mano y acompáñame a conseguir el origen de él. Y es el Espíritu Santo quien te lo va a mostrar en tu mente, en tu corazón, en tu inspiración, para que tú lo puedas reinterpretar. Para que tú me ayudes a reinterpretarlo junto contigo. No es que tú lo puedas, yo lo voy a reinterpretar junto contigo. Y en esa reinterpretación se deshace la culpa. ¿Caro? Gracias. ¿Quieres que amplíe un poquito sobre esa misma pregunta o vamos a la siguiente? Claro. Sí me gustaría, Caro, también que ampliara sobre un poquito sobre esa pregunta y vamos así turnando. Ok. ¿Repítela? ¿La quieres repetir para tenerla muy presente? Tengo a Ana de Panamá, dice, ¿un curso de milagro es de magia? O sea, ¿un curso de magia? En todo caso pregunta, ¿una terapia para hacer milagros, curar, conseguir pareja, predecir el futuro, una secta o es una asociación religiosa? Ok. Es como que Henry abordó las primeras, ¿no? Las primeras palabras de la lista. Yo sigo. De atrás para adelante, que es como se me quedó. Secta, secta puede ser cualquier rama de algo, ¿no? Entonces, por supuesto, cualquier persona que se reúna en torno a una puede generar una secta. Yo estoy segura que alguna secta basada en un curso de milagros hay por ahí, pero no es lo que el curso de milagros promueve. Mira, el curso de milagros es un libro de autoayuda. Se llama curso porque contiene todo lo que un curso necesita para que el lector haga su transformación interior, descubriendo a la verdad en su propia mente. Entonces, las reuniones humanas, y yo soy una que hago festivales y grupos y reuniones presenciales, no son necesarias, son agradables como esta reunión, pero no son necesarias. El curso se sostiene en su propio pie. Es un libro, tiene 31 capítulos, 365 ejercicios mentales para que el estudiante tarde un año en estudiar. O sea, tienes el curso dentro del libro. ¿Por qué se llama de milagros? Ella pregunta, ¿para hacer milagros, para encontrar pareja, no? Entonces, sí es para hacer milagros, pero redefinamos lo que es un milagro. Un milagro no es sacar un conejo de una chistera. Un milagro, en el curso de milagros, el milagro se define de varias formas. Pudiera usar como un cambio de percepción, pero hay una que me encanta, que es la que voy a compartir aquí hoy. Que dice, un milagro es cuando un antiguo enemigo se convierte en un amor presente. Entonces, ¿qué es el milagro en el ámbito de un curso de milagros? Es un cambio de percepción, donde antes yo veía odio, le permito al amor que me muestre su color. Ese es el milagro, el cambio de percepción. Y si se usa para buscar pareja, el curso de milagros es muy lapidario cuando habla del amor humano, que en el curso se llama el amor especial. Hay un capítulo, el capítulo 24, se habla de eso. Bueno, no voy a mencionar los capítulos, pero se habla de el amor con A mayúscula, que se refiere al amor de verdad, el amor incondicional, el amor infinito. Después se habla del amor con A minúscula, que tiene que ver con todas las interpretaciones que el ego o nuestra humanidad ha hecho del amor. Entonces, el libro no está destinado para encontrar pareja, aunque puede que la encuentres, puede que no. Si estaba en tu destino, en tu camino, en lo que el curso llama el guión que está escrito para ti, pues la encontrarás y habrán otros que no, pero no está diseñado para eso. Muchas gracias, maestro. Bueno, maestro Henry, Omer de Ecuador dice, ¿por qué dicen que en el curso de milagros habla Jesús? Cuando yo tuve el curso de milagros por primera vez en mi vida y abrí la introducción, decía, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. No leí más y lo cerré y lo dejé por ahí. Yo crecí de los 11 años de estudio primario y bachillerato, siete los pasé en colegios jesuitas. Yo crecí en fe y alegría y a mí la religión instalada formalmente, yo cuando alguna vez abría la Biblia era para buscar algo para resucitar lo que me estaban diciendo. Y lo hice pocas veces, o sea, un rebelde. Y digo esto porque cuando yo entendí, yo entendí que quien había dictado el curso fue Jesús a Helen Schutman porque pidió que quería la ayuda para aprender a vivir mejor en este mundo. Y también entendí que fue una empresa de colaboración porque Helen no lo pudo hacer sola porque necesitó la colaboración de Bill Techford. Yo dije, ah, por ahí van los tiros. Esto que estamos haciendo, justamente estamos aquí compartiendo hoy contigo porque Carolina y yo en algún momento vamos a hablarle a ustedes de otra empresa de colaboración que es un curso de milagros para la vida. pero pero una cosa es que yo diga, yo voy a dar el curso de milagros. Eso lo puedes decir tú y elegir tú. Pero cuando tú eres llamado, tú te das cuenta que que es porque porque te toca y sabes que nos va solo. O sea, nosotros estamos aquí reunidos no es solamente porque un día Carolina dijo ay, no tengo nada que hacer que me quedaré ahorita. No. Con Gabo, que no está aquí ahorita Gabo me tuvo a mí durante como dos semanas. Oye, Henry, soñé con Carolina. Sí, llámala. Yo voy a hablarla, en este momento voy a hablar yo de la versión Gabo. Sí, y yo llámala. Ajá, entonces a los tres días, a los cinco días. Coño, Henry, ¿sabes que soñé con Carolina? ¿Será que tenemos que hacer? Coño, llámala. La tercera vez le dije deja de echar la pelota y llámala, coño. ¿Qué quieres tú? Como dice, se te está mandando la lancha, la tablita, el helicóptero para ayudarte a a resolver la inundación y tú todavía. Y bueno, y Carolina también vivió algo de esto. ¿Por qué se dice que la voz es la de Jesús? Porque es la de Jesús. Y ahí lo que dijo Henry es exactamente como fue. Hay una persona que pide ayuda y esa persona comienza a escuchar una voz que eventualmente se identificó. como Jesús. Cuando lees el curso de milagros y lo estudias y lo practicas te das cuenta que Jesús fuera de la religión porque tenemos que admitir que las religiones cristianas y basadas en el Jesús crucificado y todo esto son muy posteriores a la vida de Jesús en el mundo. Como personaje arqueológico, si queremos. Histórico, arqueológico. Como personaje histórico, ¿no? Entonces, el que... Y me parece muy interesante esa pregunta porque hay una... Ahora no me acuerdo. A lo mejor Henry le llega la información, pero hay una parte del curso que dice que hace la pregunta ¿Es necesario creer en Jesús para que este curso funcione? Y dice... Y el curso dice que no. No. Si crees que es Jesús y te sirves de su presencia en tu corazón, en tu mente, mayor bienestar para ti. Pero no es necesario, no es necesario que te lo creas. Ahora bien, en la introducción al libro de ejercicios que es el que va a entrenar tu mente y te va a mostrar que es un curso, dice... Puede que algunas de las... De las... De los ejercicios y de los que aquí se comparte contigo, puede que lo rechaces vehementemente, que no te lo creas y que incluso hasta te moleste y dice... Nada de eso importa. Se te pide simplemente que los uses tal y como se te dirige. Entonces, la voz de Jesús es la voz de Jesús. Sí, es la voz de Jesús para que se lo quiera creer. El que no se lo quiera creer no importa porque en sí mismo como está montado el curso es perfecto para todos nosotros. Excelente. Mira, justamente tengo aquí algo de lo que decía Carolina al final. Daniela de Caracas, Venezuela, dice... ¿Es el curso de milagros solo para personas que viven la espiritualidad? Un curso de milagros, sobre todo la versión en inglés que es muy shakespeariana, el estilo del inglés es muy poético, muy hermoso. La traducción es magnífica de Rosa María Wink, que es la traductora que ya no camina por este mundo. Yo he conocido gente que no estudiaba el curso y que tenía el libro en la mesa de la sala como un abridor de conversación. El libro es hermoso. Si te gusta leer, es un libro maravilloso, pero no es lo mismo leer un curso de milagros que leer un libro sobre hípica o sobre arqueología. Obviamente, es un libro de alto contenido espiritual. ¿Quién lo lee? Es como quien lee un libro de comida vegana. El que lee un libro de comida vegana es porque le interesa la comida vegana. El que lee un curso de milagros es porque está interesado en lo espiritual. Ahora, está restringido a aquello. No está restringido. Ese libro es para que lo lea el que le dé la gana. El que le apetezca, el que le dé curiosidad y lo abra y lo lea. Luego, que lo practique y que haga las lecciones, eso ya es una decisión que puede no llegar. Pero leerlo, el que lo quiera leer. ¿No, Henry? ¿Cómo lo ves? Ahora, hay una parte del curso que también te dice, este no es un curso de locuraciones teóricas, ¿eh? Este es un curso extremadamente práctico. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando te metes en verdad, en las lecciones, no a repetirla como un loro, sino a hacer lo que se te indica, allí, te dice, ya a partir de las lecciones, en la lección 23, vamos a, estamos comenzando el curso, te dice, no percibo lo que más me conviene y te dice, examina honestamente lo que has hecho y no te, de repente, en este momento vale la pena que no te pongas a examinar muchas, pero las que vayas tomando, revísalas honestamente y en profundidad y cuando tú empiezas a hacer eso, oye, ¿por qué hice esto? Esta, esta mañana yo salí del Pilates a las 8 y 51 que era relativamente temprano, siempre salimos más en la tarde, de repente digo, algo dentro de mí me dice, oye, comprate una lechuguita porque no tienes lechuga y, y querías comerte una ensalada hoy, te tengo la verdulería a 30 metros, cruzo la calle y cuando voy a sellar, de repente, me acuerdo porque he tenido el entrenamiento en mi mente que pregunta antes de tomar la decisión, entonces agarro el teléfono y digo, coño, ¿qué hago? Son las 8 y 51, Espíritu Santo, ¿qué es lo que más conviene en este momento? Y me llega la inspiración a mi corazón, abre la aplicación del tren, que es la aplicación que me dice en qué ritmo viene, en qué frecuencia viene el tren, y me dice en dos minutos llega uno y la estación está a dos cuadras y media, no llega, pero en 12 minutos viene el próximo, si me conviene y me fui a la verdulería, compré una lechuga, compré unos rabanitos que, ah, mira, le voy a poner rabanito y la ensalada y además de eso, el verdulero que es argentino me dice, mira, tenemos plátanos para los panas y yo, ¿cómo es eso? Entonces me dice cuando fue al mayorista a comprar los plátanos, alguien le dice, un venezolano obviamente le dice, mira, a tanto la caja de plátanos para los panas, entonces lo que estaba repitiendo, ah, bueno, yo no fui a comprar plátano y rabanito, pero compré plátano y rabanito, algo bueno hay para mí allí, es extremadamente práctico, la espiritualidad no es, no es solamente, también forma parte de esto, el estar, eso forma parte de mi práctica, pero también la espiritualidad es aquí y ahora, es en comprar, en la verdulería, es preguntar a qué hora me conviene más el tren, es llegar a casa, el estar pendiente, hoy es la hora, ahorita cuando terminemos esto, Gau y yo tenemos otra entrevista, terminando, cierro aquí y venimos allá, entonces me está avisando, mira Henry, acuérdate que en 25 minutos tenemos la otra entrevista, tranquilo, es práctico, tengo aquí otra pregunta de Juan Carlos de Venezuela, dice, ¿es el curso de milagro un texto para aprender lo que es el amor? Maestro Henry, comience, definitivamente, definitivamente, ¿por qué? Yo, voy a hablar de una experiencia, hubo un año que yo le dije, yo trabajaba en Venezuela en un colegio como editador y le dije, maestro Jesús, ya siento que he pasado un tiempo aquí importante aprendiendo lo que son los chicos, yo no tengo hijo biológico y me tocó durante 15 años trabajar con 1200, 1300, o sea, no me puse la lección con un hijo que duerme en una cama en mi casa, me lo puse con 1200, 1300 allá al frente y yo decía, ¿qué me falta por resolver? y esa mañana yo le estaba en mi en mi invocación a Dios en mi entrar en ese espacio de oración preguntaba eso y ocurre un problema en una de las aulas yo me asomo hasta allá y cuando toco la puerta está la profesora de matemáticas, una chica joven 30 y pico de años que tenía un problema con un alumno y ella me dice de repente si va a venir con su sarcasmo y ironía no creo que vaya a aportar nada pero me recibe así yo fue un balde de agua fría y yo dije en eso en ese momento el Henry normal la la quería como decimos en Venezuela quería pescuesar es más tengo argumentos en la lengua fáciles para agarrar y con sarcasmo e ironía te hago papilla te hago harina pero acababa de recibir ese balde de agua fría y gracias a ese entrenamiento del curso dije maestro Jesús yo te pedí que me dijeras que tengo que resolver y ya me doy cuenta que que hay algo muy importante por resolver digo esto porque fue un me acuerdo que yo frené allí ese 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 microsegundo pasó como en una hora y cambié mi actitud en mi mente y no es que en ese momento lo resolví comenzó el proceso de resolver porque el curso te habla del proceso de la enfermedad pero también te habla del proceso de la sanación entonces que si el curso es para aprender el amor sí porque sólo el verdadero amor me puede ayudar a desarmar a desestructurar toda la construcción de sarcasmo y ironía que yo me había hecho como mecanismo de defensa y poder ser amoroso Caro bueno hay una frase que a mí me encanta que está que Henry sabe que está en el capítulo 8 la primera línea que dice el objetivo de este curso es la paz la paz interna ese es el objetivo ok entonces porque para poder alcanzar el conocimiento que digamos es ya lo absoluto lo que muchos llaman el despertar necesitas estar en paz antes aquellos que estamos en conflicto no podemos alcanzar el conocimiento porque la paz es un requisito previo ahora yo siempre siento que un curso de milagros más que enseñarte directamente esto aquello lo demás allá te indica cómo quitar los obstáculos para que tú reconozcas lo que ya forma parte de ti entonces eso de que se dice por ahí que soy amor o que soy paz yo lo creo profundamente y a lo largo de mi experiencia con el curso siento que todas sus enseñanzas toda su guía toda su práctica me lleva a abandonar que Henry lo definió de manera muy vivencial darte cuenta que tienes un obstáculo a la experiencia del amor en ti y abandonas el obstáculo entonces eso es aprender amor no sé si yo lo pondría así para mí no es aprender amor para mí es liberar los obstáculos al amor porque el amor ya estaba ahí no tengo que aprenderlo ya está simplemente aprender a deshacerme de todo lo que me impide experimentar el amor entonces así es como lo siento tengo aquí a Claudia de México dice durante varios años he estudiado las enseñanzas budistas hace un par de meses un curso de milagros llegó a mí por un regalo de una amiga pero no conozco nada de él mi pregunta es si me recomienda empezar también a conocer el curso sabes que cuando cuando yo llegué al curso eso yo yo te comentaba en un off que tuve la las primeras traducciones de las lecciones del curso de milagros me la regaló un amigo psicólogo que era un fajo de fotocopia eran las 200 primeras lecciones y él me dice lo voy a decir en venezolano me dice Henry conseguí lo más arrecho que hay y te saqué una copia para ti una para mí y eran esas primeras 200 lecciones yo la ojía y yo no entendía nada pero menciono eso porque ese amigo practicaba budismo un tipo de budismo de y con él yo me inicié en el budismo y digo eso porque hay budismo zen y todo lo demás pero yo me acuerdo que la primera experiencia que yo tuve de de sentir la presencia divina en mí ocurrió estando yo sentado frente al altar budista abierto diciendo repitiendo pero pensando espíritu santo ayúdame a resolver esta situación porque me molesta que no me paguen a tiempo yo ganaba bien pero no me lo pagaban a tiempo eso me me ponía mal porque entonces tenía que tomar dinero de mis ahorros para cubrir lo que no me habían pagado porque me pagaban de dos o tres meses con atraso y yo me acuerdo que me empezó a entrar mucho sueño jalé la cobija porque no llegué a la cama yo tenía el altar aquí yo estaba arrodillado y tenía tanto sueño que no pude llegar a la cama jalé la cobija la puse del piso y me dormí y empecé a soñar y soñé con mi mamá con la vieja Aurora que ya había muerto en el noventa y tres y yo me vi pegado a la teta de mi mamá y oí dentro de mí la canción de Ilan Chester era una en un millón dándole siempre trato justo a mi locura y eso desencaneó una serie de eventos que a partir de allí nunca más nunca más se atrasaron en un pago es más me pagan adelantado yo digo esto porque estableciendo el hilo toda la verdad está incluida en el curso pero no es que el curso es budista si el budismo habla de la verdad te va a llevar hacia el curso si lo que tú practicas el cristianismo te asocia con la verdad vas también a encontrarlo en el curso porque el curso es eso algunas personas dicen pero es que yo estoy viendo la sistémica familiar y eso es el curso porque está hablando de la verdad pero la sistémica no es el curso sino que puedes encontrarla en el curso porque el curso te habla de la verdad ¿Cato? yo tengo un hijo budista y mi mejor amigo de toda la vida también es budista y yo soy la del curso de milagros entonces en el tiempo mi hijo tiene ya 32 años pero él creció con los grupos de cursos milagros en la casa rodeado de maestros y estudiantes de cursos milagros en mi casa mis amigos mi gente todo el mundo era estudiante de cursos milagros a medida que ellos iban creciendo y había el libro en español en inglés en portugués por la casa tenía acceso a todo eso entonces su hermana que es melliza decidió estudiar el curso y tiene su libro el curso de milagros en su mesa de la cama y lo ha estudiado ha hecho las lecciones mi hijo ahora aún no entonces hace quizás dos tres años atrás él comentó a decirme mamá tú sabes que esto que tú me dijiste cuando yo era niño yo lo he encontrado en el budismo y yo qué bueno mi amor y sabes que esto otro y entonces él me ha ido trayendo las coincidencias y es exactamente lo que dice Henry cuando algo es verdad es verdad aquí aquí y aquí si estás buscando la verdad la encontrarás ahora si estás buscando conflictos lo encontrarás ahora bien cuál es la diferencia es como como el que quiere utilizar un vehículo para ir a algún sitio hay alguien que prefiere ir haciendo ejercicio en bicicleta pero hay quien es más atrevido y quiere ir en patín después está el que le encantan los animales y se monta en un burro al final el vehículo que tomes te va a llevar hacia donde tú vas que es hacia la paz interna si verdaderamente es lo que deseas ahora el budismo es una manera de practicar la espiritualidad con una estructura mundana tiene maestros externos que son los lamas tiene rituales tiene los altares tiene cantos es muy diferente en la forma a un curso de milagros un curso de milagros es 100% abstracto no tienes nosotros como maestros del curso somos necesarios y no no somos necesarios o sea el curso se sostiene y los que somos maestros de Dios que es como nos llaman en un curso de milagros enseñamos con el ejemplo de poderte decir a ti por ejemplo Katy que estás empezando con el curso no sabes si quieres que tú puedas en mi presencia y en la de Henry y otros sentir si es para ti o no simplemente por la vibración por lo que nosotros enseñamos con nuestro ejemplo no con la palabra el curso de milagros no tiene formas estructuradas no las tiene el budismo si las tiene entonces esta chica que viene del budismo y ahora quiere irse hacia el curso de milagros es mejor una cosa que otra pues lo que sea mejor para ti lo que sea rítmico para ti yo tengo un amigo que me dijo una vez me dice voy a dejar el curso después de ocho años y me voy a quedar con el budismo porque es demasiado abstracto yo necesito el ritual necesito poder ir a visitar al lama que sabe más que yo necesito eso el curso de milagros es todo interior y hay gente que eso le encanta como a mí como a Henry y hay gente que no maestro ya tengo que despedir el programa por el momento tienen una actividad próximamente el cuatro de julio hace poco tuvimos también la presencia en cuánticamente de los maestros Victoria Capa y Gabriel Flores que están integrando con ustedes en esta oportunidad en esta empresa colaborativa están iniciando pues este este proyecto tan hermoso nos pueden hablar un poco de eso ya la invitación aquí hemos colocado igual las redes para que se puedan comunicar con ustedes los que quieran formar parte bueno yo la invitación se las quiero hacer porque esto que ustedes vieron con dos imagínelo ahora con cuatro vamos a estar hablando desde distintos enfoques de distintos sentires de cómo es recorrer la vida con el curso de milagros cómo te pueden ayudar para despejar esos obstáculos que te consigas qué dicen algunas lecciones del curso qué dicen algunas partes del curso pero también muy importante qué nos dicen las vivencias propias del curso claro gracias y es una empresa de colaboración porque somos cuatro cada uno de su padre y de su madre como quien dice cada uno trae su propio color entonces parte de lo que enseñamos aparte de lo que podamos compartir directamente del contenido es que nuestros acompañantes podrán ver en cada uno de nosotros el resultado de una práctica constante el resultado de la liberación del conflicto muchos resultados y parte de lo que queremos hacer es extender cómo es la vivencia cómo es aplicado aplicado a mi relación de pareja aplicado a mi sexualidad aplicado a mis finanzas aplicado a mis enfermedades y a mis sanaciones queremos un curso de milagros aplicado entonces sentimos que va a ser muy rico para nosotros y de mucha utilidad para quien sienta que una voz de a cuatro les resulta interesante hay un quiero no quiero dejar de mencionar que los que quieran y se sientan interesados que nos escriban al email es ucdm para la vida arroba gmail punto com y ahí les enviaremos el enlace para que puedan suscribirse el 4 de julio empezamos el 4 de julio va a ser todos los lunes 4 de julio es lunes va a ser todos los lunes a las 7 de la tarde hora de España que sería qué hora en Argentina en Argentina serían las 2 de la tarde en Ecuador donde está en Ecuador serían las 12 las 12 importante con esto oye no puedo estar el lunes a esa hora cada clase va a ser grabada y va a quedar allí a través de una plataforma tú la vas a poder acceder que no me acuerdo cuál es el correo cuando Katy termine va a poner nuestras redes y todo me lo repito ucdm para la vida arroba gmail punto com algunas clases va a estar dos de nosotros otras cuatro vamos a irnos moviendo y turnando sobre eso cada clase va a tener un tema que va a surgir de ustedes mismos porque de sus propias inquietudes vamos a ir sacando lo que va a ir saliendo allí y muy importante también si tú te interesas por esto todo el universo va a conspirar se va a alinear y va a unir para que tú estés con nosotros no te preocupes si te toca estar allí ya te darás cuenta que todo va a venir solo gracias Katy gracias Henry gracias maestro Jesús que nos guía a reunirnos y a darnos esta oportunidad y veremos veremos que se que se revela muchísimas gracias al maestro Henry Hernández en la forma desde Argentina desde Argentina bueno muchísimas gracias por esa extensión amorosa tres paisanos venezolanos en distintos puntos del planeta sí en la forma muchas gracias y bueno muchísimas gracias también a la maestra Carolina Corada desde Ibiza también por su extensión amorosa y bueno de seguro que eso en esa extensión amorosa pues va a ser algo maravilloso esa empresa colaborativa que ya inició que ya inició bueno bendiciones a todos mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima estábamos hablando de lo que no es un curso de milagros y ahora un curso de milagros para la vida el 4 de julio no se lo pierda aquí hemos colocado todos los contactos y estamos para servirle hasta la próxima chao